Tú también puedes ser uno de los 12.000 ganadores diarios en Colombia. Con sólo 2.000 pesos puedes ganar hasta 56 millones de pesos. Juega todos los días Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Hola, bienvenidos al sorteo 2446. Estamos en la Lotería del Cauca y para hoy, sábado 18 de marzo, nos acompañan delegados de la Lotería del Cauca, la empresarial SEA y Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. En funcionamiento, las baloteras. Seguimos cumpliendo tus sueños. Hoy puedes ser millonario con los 4.444 millones de premio mayor. Y este lunes 20 de marzo premiaremos tu fidelidad con el sorteo de exprés. Con fabulosos premios en vivo a las 7 de la noche por la fanpage de la Lotería del Cauca, jugando legal, le aportas a la salud de los colombianos. Y ahora atentos al ganador premio mayor esta noche para el número 5447, la serie 182, serie 182. Juntos verifiquemos el resultado premio mayor para el número 5447. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.